¿Te obligaron a firmar tu renuncia? Tendrás que demostrarlo si decides demandar, ya que el Poder Judicial de la Federación publicó un criterio legal donde se establece que, cuando se demanda la nulidad de este documento, se tiene la obligación de narrar con toda precisión las circunstancias por las cuales se afirma que la renuncia de un trabajador fue bajo coacción. Al final de esta cápsula, te diremos cómo debes proceder en caso de que te hayan hecho firmar tu renuncia voluntaria y puedas cobrar tu liquidación conjuntamente con tu finiquito. Publica tus dudas y preguntas sobre este tema en los comentarios y los abogados la responderán. Antes de comenzar, te pido que nos envíes muchos likes y si te animas también, muchas estrellas. Sin más, comenzamos. Si firmases tu renuncia bajo presiones, engaños o amenazas y quieres demandar a tu patrón para que el documento sea declarado nulo por la Junta de Conciliación y Arbitraje o el juzgado laboral según corresponda, tendrás que comprobar que la renuncia fue coaccionada, detallando exhaustivamente las circunstancias, esto de acuerdo a un nuevo criterio emitido por el V Tribunal Colegiado en materia de trabajo del III Circuito del Poder Judicial de la Federación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, el cual establece lo siguiente. Para tener por acreditada la renuncia cuando se alega algún vicio en el consentimiento para suscribirla, en caso de tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo, es necesario que el trabajador establezca, pormenorizada y exhaustivamente, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que afectaron su voluntad, obligándolo a presentarla. A través de esta tesis laboral, el Tribunal reconoce que existe la posibilidad de que la renuncia de un trabajador pueda estar viciada cuando la voluntad de la persona de terminar la relación laboral no es el resultado de la libre decisión, sino que es producto de verse obligado a firmar el documento por el empleo de dolo, mala fe o violencia. No obstante ello, en la resolución en estudio, se determinó que cuando en un juicio se alega vicios en el consentimiento del trabajador que inciden en su voluntad para obtener la renuncia, es necesario que en la demanda se establezcan, de manera pormenorizada y exhaustivamente, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que afectaron la voluntad de la persona trabajadora. Lo anterior para que el juzgador cuente con los elementos que le permitan conocer y valorar si estos constituyen o no la coacción, violencia o abusos por parte del patrón. Abogados especialistas en materia laboral coinciden en que este criterio responde a prácticas frecuentes de abogados que demandan la nulidad de la renuncia de manera genérica, bajo el argumento de que fue obtenida a través de coacción, pero durante la secuela procesal no justifican cómo se dio y se forzó la renuncia para establecer la nulidad. Si bien se trata de una tesis aislada, que no es obligatoria aún, la resolución del tribunal colegiado pone la carga de la prueba en el trabajador cuando éste demanda la nulidad de la renuncia, y esto implica que sus abogados precisen el lugar y la forma en cómo ocurrieron los hechos y con ello se genera estabilidad para el empleador en aquellos casos en que los trabajadores renuncian por su propia voluntad, pero después se arrepienten y buscan anular dicho acto jurídico para lograr su reinstalación o el pago de su liquidación. Y como lo ofrecí, aquí te voy a decir qué debes hacer si es que te obligaron a firmar tu renuncia contra tu voluntad. Escucha con atención. Si te obligaron a firmar tu renuncia y quieres que se declare nula, tendrás que presentar tu demanda dentro de los dos meses siguientes a los que sucedió el despido, y en la misma precisar el día, hora, lugar en que se firmó la renuncia, el nombre de la o de las personas que te obligaron a firmar la demanda, indicando la relación laboral que guardan con el trabajador y el patrón, tendrás que narrar las palabras, indicaciones, amenazas y opresiones que se ejercieron sobre el trabajador y que le hicieron firmar la demanda. Los abogados estiman en que el criterio conlleva que los trabajadores recaben la mayor cantidad de pruebas para demostrar que hubo vicios en la firma de una renuncia, como la presentación de testigos, grabaciones con el celular o incluso denuncias ante el Ministerio Público en casos de violencia o amenazas. La tesis publicada por el Poder Judicial de la Federación puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación. Si quieres recibir asesoría legal de un experto en leyes y el mundo, ahora puedes ver nuestras redes sociales y canal de YouTube. Te invito a que te suscribas a cada una de ellas. Búscanos como Conciliación y Arbitraje México. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados platicando legalmente en tu plataforma preferida. Muchas, muchas gracias por tu atención y hasta pronto.